¿Qué tal amigos de Bade Nuez? Nos encontramos aquí sobre el bulevar Miguel de la Madrid. Estamos en el tramo del auditorio a Las Brisas, donde hace unos momentos se asustó esta carambola, donde se vieron involucrados tres vehículos. Es este auto. Dos Avenger con esta camioneta y una camioneta que está más allá, que es una de la empresa Chevron, donde afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente se registran daños materiales. Ya está personal de vialidad aquí, tomando conocimiento y en unos momentos más se verán retirados estos vehículos de aquí del bulevar Miguel de la Madrid. Con información para usted, Noticias Bade Nuez. Noticias Bade Nuez.